Conmigo, conmigo, conmigo Contigo quiero algo más, que, y dime Si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Contigo quiero algo más, que, solo un besito Y dime, si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Si no estás conmigo yo me siento sola Tú eres el que mis sentimientos controla No puedo esperar a que llegue la hora Para escaparnos un buen rato a solas, baby Yo no sé qué me hiciste desde que te conocí Pero sé que tú solamente eres para mí No hay manera de decirte lo que siento Quiero pasar contigo cada momento Te quiero conmigo, por eso te pido Bailando contigo, quédate solo un ratito Más que, solo un besito Y dime, si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Contigo quiero algo más, que, solo un besito Y dime, si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Si lo sentís Lola Valeria ¿Cómo puedo mirarte sin pensar que quiero algo más? Quiero algo más que solo tus besos Sería interesante Sería interesante Que los dos pensemos igual No sé si te va Te va Solo un ratito Te quiero Conmigo Por eso Te pido Bailando Contigo 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 quiero algo más, que, solo un besito Y dime, si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos Contigo quiero algo más, que, solo un besito Y dime, si quieres estar conmigo, conmigo, no solo amigo, amigos ¡Gracias!